Muy buenas tardes amigos de Punto de Corta, a continuación escucharemos algunos testimonios de los pacientes de Parkinson que pertenecen a la Fundación Parkinson Caracas. María Vizcarrondo, paciente de Parkinson y colaboradora de la Fundación. Terrible, la falta de medicamentos, o sea yo en este momento tengo medicamentos por la bondad de los amigos que se han ido, que han mandado medicación para acá, pero la falta de medicamentos nos tiene, se nos está muriendo la gente. Con respecto a la ayuda humanitaria, ¿qué opina usted con el ingreso? ¿Y qué opina con respecto a que el gobierno de Nicolás Maduro niegue el paso de la ayuda humanitaria a Venezuela? Me reservo la opinión con respecto al presidente usurpador Nicolás Maduro, realmente. Con respecto al presidente Guaidó, le hago un llamado, ya aquí en este país no hay edad, se nos están muriendo los niños, nos está muriendo la gente joven, la gente mayor, no tenemos de ninguna manera, o sea esto no es justo, nos están matando, de verdad. Necesitamos que los medicamentos lleguen y que además de eso los podamos pagar. ¿Cómo pretende ese señor que con un sueldo mínimo de 18.000 bolívares yo tengo que pagar una medicación que se consigue en algunos momentos en Maracaibo y cuesta 90.000 bolívares, 30 pastillas y yo, por ejemplo, en mi caso particular necesito 120 pastillas al mes? ¿Cuál es su caso en particular con respecto a la enfermedad de Parkinson? Porque tengo entendido que hay varias etapas de la enfermedad. Sí, mientras estás medicado, depende del estadio que tenga la persona, unos tienen más visibles los temblores, los espasmos. A mí me dan espasmos donde yo, por ejemplo, en las noches, 2, 3 de la mañana, que la medicación la paro a las 7 de la noche, la última toma y la tomo nuevamente a las 7 de la mañana, hay intervalos más largos. Entonces, 2, 3 de la mañana tengo que sentarme en el piso para que el frío me ayude a contrarrestar los espasmos musculares que me dan. A mí, por ejemplo, en las piernas. A Alexander, por ejemplo, a niveles intestinales. ¿Y desde hace cuánto sufre de esta enfermedad? Este año cumplo 12 años. Empezó muy joven, realmente. Y me he mantenido, pero por los medicamentos. Y si no tengo acceso a los medicamentos, el deterioro cada vez es mayor. Alexander Hernández, presidente de la Fundación Parkinson Caracas. ¿Qué opina usted sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela? Mira, el ingreso de la ayuda humanitaria la necesitamos urgente. Bien sea del presidente Nicolás Maduro o del presidente Guaidó. Porque hoy en día tenemos dos presidentes. Pero igual, nosotros somos apolíticos, nos interesa quién está gobernando. Lo que nos interesa es quién nos resuelve nuestro problema cronológico y crónico. Que no solamente sufrimos nosotros, sufrimos todas las patologías, tanto neurológicas como otras patologías. ¿De hace cuánto sufre sobre el Parkinson, el mal de Parkinson? Tengo nueve años ya sufriendo de Parkinson. Tengo 45 años, de los 36 años me dio muy joven. Me dio esta patología. Tengo dos años con la fundación de Fundada. Donde hemos ayudado pacientes en estado de gravedad. Hemos sacado muchos pacientes a flote. Pero ya hemos conseguido un cuadro de nutrición muy bárbaro, muy grande. Donde antes no pasaba esto. Por la hiperinflación que hay en Venezuela. Donde los pacientes no tienen cómo alimentarse. Cada día conseguimos más pacientes. Ya se ha incrementado un 30% de pacientes con nutrición. Con respecto a la situación del país, sobre la luz, el tema de la electricidad y el agua. Que no hay prácticamente en todo el país. Hay racionamiento. ¿Cómo hacen los pacientes de Parkinson para sobrevivir a esta crisis? Te puedo hablar por el estado Zulia. Uno es el estado más golpeado por toda esta crisis. Ya hay 22 pacientes que me han reportado lo que va de año por la falta de luz, de electricidad, de agua y de servicios públicos. Porque muchos viven en pisos 12, 10. Se va la luz y tienen que llevar a la emergencia. No hayan cómo sacarlo porque están encamados. Una silla de ruedas no lo pueden bajar por escalera. Muchos viven, personas de la tercera edad, solos. Porque los hijos se han ido del país para buscar mejoras de medicamentos en otros países. Trabajando para llegarles a su familia. Entonces, la situación es demasiado crítica. Nosotros este año no decimos salir a la calle, sino esperar a ver qué pasa con nuestras peticiones que le hicimos a través de la Asamblea Nacional. Estamos esperando respuesta a la Asamblea Nacional. Dependiendo de eso, si no, vamos a salir a las calles de nuevo. ¿Qué mensaje le gustaría decirle a las entidades políticas encargadas de la salud con respecto a este tema? Ok, mira. Tanto el oficialismo como la oposición, lo que está en la Asamblea Nacional. Tanto familiares de ustedes pueden tener la misma patología o otra patología crónica. Puedo hablar por el caso de Rotondaro, del que fue presidente del Seguro Social, el general Rotondaro. Él tenía Parkinson y nunca nos atendió en su despacho. Le llamamos cuatro cartas y nunca nos dio respuesta. Esa es una indolencia y así tenía la condición de Parkinson. En el caso de la oposición, la mamá de Elsa Solor, la diputada, tiene Parkinson también. Entonces, así sucesivamente hay personas que padecen esta patología y se tienen que sensibilizar con todos los venezolanos. Porque toda esta gente que tú ves aquí son gente que sufre día a día la falta de medicación, sea para atención, sea antibiótico, porque muchos han perdido la vida hasta por un antibiótico. Y no puede ser aquí en una Venezuela que lo tenemos todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.